La doctora Viviana me preguntaba dónde iba a ser la próxima grabación y ciertamente me hubiera gustado haberla hecho desde el perito moreno, pero estamos mucho mejor aquí en este restaurante en donde están estas familias compartiendo no sólo la comida sino sobre todo la amistad. Preparará el Señor un festín de manjares suculentos. Hace tiempo que una feligresa que participaba en grupos parroquiales me dijo siempre acabamos comiendo y lo decía como un reproche. Yo la invité a que leyera la Sagrada Escritura para que así darse cuenta de cuán importante es para el Señor el compartir la mesa. Jesús aceptaba las invitaciones y otras veces era Él quien invitaba a los demás para sentarse y compartir el pan. La comida y la mesa de la amistad es mucho más que llenarse el estómago. También se llena el alma. Es importante para el crecimiento humano y cristiano no sólo compartir las energías materiales, sobre todo es importante alimentarse espiritualmente. El ritmo de la vida de hoy no siempre es propicio para la comida en familia, pero cuán necesario es para reforzar los lazos de amistad y de la misma familia, el sentarse juntos a la mesa, el compartir el pan y la vida. Entre las imágenes del reino de Dios en el Evangelio de este domingo nos presenta la imagen del banquete de bodas. Algunos invitados presentaron sus excusas y no acudieron, pero el rey no puede permitir que la boda de su hijo se quede sin fiesta, sin banquete. Y como muchas veces en la Sagrada Escritura de los caminos de la vida, los criados nos invitan a entrar, a entrar, sí, a entrar buenos y malos. Sólo se nos pide una actitud, es la actitud de la fiesta. Con vestido de fiesta, no podemos nosotros sentarnos al banquete tristes, con el corazón amargado, taciturno o apenado, sino de fiesta. Alegrarnos con el Señor y con los demás, con los comensales. ¿Qué me está pasando a mí en estos momentos, en estos días? Con la excusa de mi presencia en estas tierras, se reúnen las familias, los amigos, para comer juntos, como aquí tenemos estos amigos de Bilbao, con los que nos hemos encontrado. No sólo compartimos el pan, sobre todo compartimos la amistad y brindamos por nuestra prosperidad. Es en verdad una gracia del Señor el poder comer juntos y compartir nuestras inquietudes. Esto sucede con frecuencia. También lo hacemos en las cenas solidarias que celebramos en San Galletá, en Barcelona. Puede que alguno acuda simplemente para comer, pero lo que se pretende en toda comida compartida es crecer en amistad. ¿Cómo hacen también estas familias, estos amigos aquí, en torno a la mesa? Señor, que no me embargue nunca la tristeza. Antes bien, que haya paz en mí y haz que de mí surja este medio para la alegría de los demás. De verdad, esto no es una eucaristía en el sentido que le dan los cristianos, pero es de verdad estos días y hoy también una acción de gracias, es decir, una eucaristía, un dar gracias al Señor por la vida, por el pan y la mesa compartida. Que tengan un buen día del Señor, que Él nos bendiga y siga ayudándonos en estos caminos de la vida. Buenos y malos estamos invitados. Lo que se nos pide es este vestido de fiesta, este vestido de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!